Buenos días, doctora Beatriz. Buenos días, doctor Valencia. ¿Cómo sabrá? La próxima junta directiva tal vez será la más importante en la historia reciente de cómo va y quiero saber cómo va con el balance. Lo estoy preparando, doctor. Muy bien. Ojalá ese estado sea real. Muy real, doctor. El espejo nunca miente. No me refiero a eso, me refiero a su actitud. Tal vez será que el Mercedes que tiene parqueado afuera le da ese aire de desafío, de seguridad. ¿Es posible? Tengo entendido que ese carro es de su novio. Con todo respeto, doctor. Pero qué chismoso. Me preocupa que sus relaciones personales puedan llegar a afectar esta empresa.